Luzino Valentino encuentra a Inglis y la canasta de Inglis Bueno, muy buena situación para empezar Pace volar ahí a Hollats, que llegó tarde, pero falla Farrán Basas, Inglis al rebote y la canasta de Klayic Pues aportando ahí Inglis Inglis el dos contra uno, que viene encontrado a Jalifadi ¡Oh! Que machaca el aro del Breoghan Basas para Inglis Que viene ahí el dentro-fuera Para encontrar a un muy buen tirador como Farrán Basas Triple de Basas A ver, Basas, Inglis Movimiento rápido de balón para Slotter Ojito que se suma a la fiesta Slotter Ojito que se suma a la fiesta Slotter Y la diferencia ya tiene... La situación de balón que deja solo a Benite Falla Benite, el rebote es de Inglis Y la canasta de Inglis Vaya partidazo que está haciendo Inglis 40-60 El balón Mira Inglis que se anima Está con confianza, él lo sabe Y pone el más 23 Cinco puntos consecutivos para Inglis Y es la máxima del partido Que se anima a los 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 que se anima a